hola gente de youtube bueno pues hoy les traigo un nuevo mod que es el mod de mesa de encantamientos bueno si el mod de mesa de encantamientos como el de la computadora bueno pues no es tan parecido pero bueno es algo y pues tres cosas geniales aquí está para quitarlo necesitaremos cuatro de obsidiana dos diamantes y un libro le creemos y pues aquí la tenemos esto no necesita librerías como el minecraft de computadora no necesita librerías por ejemplo dónde están las librerías déjenlas busco y mira aquí están así veinticinco creo que son veinticinco bueno como sea ponemos las librerías aquí detrás solo es para simular pero qué largo 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 no puedo no puedo maldito me alejas tienes bueno como si volvemos rápido y bueno pues aquí tendríamos las librerías y no importa bueno como sea se supone que así es espérense espérense que me va el a guiado ahí está ahí está ahí está las esquinas no son necesarias pero si las quieren poner por decoración o si les sobra bueno sí que importa y pues se supone que la mesa de encantamientos ve en medio esto no es necesario esto nomás es por decoración si quieren pero yo lo puse de decoración y ponen esto y les aparecen todo lo que pueden poner en el aspectio ignio que dice fide aspect que no guac que es el el empuje un broiling para que no se rompa en luting no sé que es luting charme no me acuerdo no me acuerdo leif steel tampoco vertical y tampoco bueno con fire spirit por dos segundos dice que no 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 ahí está vieron pero a mí me quema que es lo raro no pero a mí me quema eso es un bug bueno pues que no guac es el empuje creo que life steel dónde está dónde está ah también me empuja a mí bueno tiene bugs vamos a probarlo con un pico vamos a buscar el pico debe estar por aquí no 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 bueno también funciona con las armaduras hay que les digo por ejemplo un pico de diamante y bueno pues ponemos esto lo piquemos y eficiencia es para o sea que es como para que pique más rápido silk touch es toque de seda fortuna 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 o sea de que si ves una una mena de diamante si la ves y le y la picas te da uno pero si le pones fortuna te da como dos tres es por probabilidad un broinkling para que no se rompa pues vamos a ponerle fortuna pues vamos a ponerle fortuna se supone que debe sequear menos de diamante dejen a ver si encuentro el diamante con la redstone quien más esta no con el diamante quitamos esto y ponemos los menas de diamante o sea se supone que te da uno pero con el encantamiento vieron te dio dos y esto es con todos los minerales que solo te dan uno vieron ahí dio hasta tres es por es por es por probabilidad vieron ahí dio uno vieron dio varios bueno vamos a probar la pala después de la pala sigue la hacha y la asada la hacha y la asada donde esta la de diamante aquí esta me agregue dos sedes bueno no importe bueno vamos a poner unos aqui y que aqui y esto aqui asi esta bien pues probaremos cada una pues esta tiene toque de seda y eficiencia y rompabilidad como es un brain clink bueno ponemos eficiencia y silk touch osea toque de seda vieron vieron tal osea incluso te da el bloque de de como se llama de esto es la la eficiencia o la como se llamaba silk touch toque de seda y pues con el hacha street chopper y eficiencia pues no puedo mostrar el tree chopper porque no tengo árboles y la asada pues te da las semillas de cada una y como estan viendo que de una tiene su semilla por ejemplo de zanahoria intentar y te la da con zanahoria vamos a probar otro para desencantar le dan ahí otra vez y melón encantar y ya vamos a hacer de día que aquí veo que voy a morir y ya pues ahí esta también este mod también funciona con las armaduras por ejemplo con el casco tiene regeneración y un brainlink un brainlink que me sirve de mucho el peto que tiene un brainlink y fear protection protección contra dice que tenía un bug creo un brainlink pantalonis un brainlink y y caminar en el agua las butas esta tiene muchas es un brainlink o sea como se llamaba como se llamaba a ver como se llamaba uff no me acuerdo así que no se rompe pues footerfying o sea caida de pluma walk faster caminar rápido yunki yairi es como salto elevado pero ahí y ice steep ese no se cual es creo que caminar en el hielo más rápido o algo así si pondremos footerfying y este corto fast pondremos varios y bueno nos ponemos y como ven camino mucho más rápido que antes bueno voy a agarrar un cubo de liche para que vean que si es bueno vamos a buscar el cubo de liche donde esta donde esta donde esta donde esta aqui esta el cubo de liche lo quitamos y bueno nos tomamos la liche y nos quita los efectos como estan viendo camino rápido y no tengo efectos de pución lo malo es que ahora soy presa fácil no que me da va me da el que no va a que a mi bueno pues pondremos vamos a poner el pasto que ya no esta aqui porque aqui bueno pues esto seria todo el link se los dejaré en la descripcion esta bien el mod pues perfecto el mod rayos como dio los malditos bus que me da a mi el bus pero no importa tengo regeneracion a ver a ver bueno pues nos veremos la proxima hasta la proxima y bueno pues desencantaremos esto que no me guste un chan un chan y pues ese no me interesa pero un breaking si me interesa un chan un chan es para desencantar vieron ya no corre rapido bueno me voy a poner el efecto de pocion y que sea 2 no era 2 creo que era 5 si era 5 bueno como sea espero que les siga gustado si me regalas un like lo compartes no como quieras maldición bueno no importa nos veremos en un proximo video adios